En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas, Jesús le dijo a la multitud, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Celebramos con grande alegría y esperanza en este día a San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano. Un ejemplo para la juventud y por ello también, desde hace algunos años, dedicado este día a la juventud católica mexicana. Hoy tenemos que pedir por todos los jóvenes, porque quizá, como nos lo dice hoy en el Evangelio Jesús, muchos creen haber encontrado la felicidad. Había un sacerdote que decía que a él le encantaba ver a los jóvenes cuando andaban en las calles, en los santros, borrachos, y alguien le decía, Padre, ¿cómo puede ser posible esto? Y decía, sí, porque ellos no lo saben, pero están buscando a Dios. Solo están mal encauzados. Solo es que nadie les ha hablado de Jesús. Necesitan buscarlo. Algunos jóvenes lo han encontrado. Lo han encontrado en la iglesia, en un retiro, en un querigma, en un campamento, etc. Es muy lamentable ver a veces también a nuestros jóvenes católicos o cristianos que no dan un buen testimonio. Y con su cruz al cuello o con algún signo, a veces también lo miramos igual que los demás, allí tomándose unas cervezas o haciendo destrozos en algún lugar. Y eso no permite a veces que el testimonio permee a aquellos que necesitan escuchar y encontrarse con el Señor Jesús. Hoy pidamos por todos los jóvenes porque también buscan esa plenitud en la vida. Pero no son solo los jóvenes, es toda la sociedad. Pidamos por los padres de familia para que conscientes de ese trabajo y esa labor que solo ellos pueden realizar, la hagan. El educar a los hijos en los valores humanos y cristianos que permitan que nuestra juventud no se pierda. No se destruya sola con tantas cosas. Hoy tú, joven, que me escuchas, que me miras a través de las redes sociales, a ti te lo digo. Jesús te ama y no quiere tu destrucción. Hoy a ti, adulto, también te lo digo. Hagamos algo por nuestra juventud. No, no es el futuro. Es el presente. Y ese presente cada vez se mira peor. Pero no, no estamos tampoco para vivir en la desolación y en la tristeza. Hay mucha esperanza porque Jesús puede cambiar las vidas. Porque solamente aquel que deja esa vida y toma la cruz, la cruz de Jesús, no esa cruz que te cuelgas, sino la que realmente llega hasta el corazón. Y entonces nuestros jóvenes podrán tener una vida plena. Y entonces el testimonio también para muchos otros será lo que ellos buscan. Encontraremos todos a Jesús y podremos pedir, como siempre, a nuestro mártir del día de hoy, a San Felipe de Jesús, que ruegue por nuestra juventud católica, que ruegue por todos nuestros jóvenes y que nos ayude, que como Él, aún perdiendo la vida, la ganó y se convirtió en testimonio para todo un país y toda una iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompaña siempre.